Desde este instante, Empoderando a las de la ochenta, un espacio de amor propio. Hola amables oyentes de Frecuencia Estéreo 88.4 FM, les damos la bienvenida a su programa Empoderando a las de la ochenta. A esta hora nos acompaña la psicóloga Natalia Salazar, que ha participado en este proyecto. Bienvenida psicóloga a Frecuencia Estéreo y cuéntenos, ¿qué son las violencias basadas en género? Hola Juan, un saludo para todos los oyentes de Frecuencia Estéreo. Feliz de estar en este espacio y poder compartir sobre este proyecto psicosocial Empoderando a las de la ochenta, el cual pretende prevenir las violencias basadas en género en el corregimiento de San Antonio de Prado. Ahora hablaremos sobre los tipos de violencia basadas en género. Está la violencia física, que es cualquier acto de fuerza en contra del cuerpo de la mujer, como golpes y empujones. La violencia verbal hace referencia a insultos y malos tratos. La violencia psicológica, que es una conducta verbal o no verbal, que se genere desvalorización en la mujer, por ejemplo, al referirse al cuerpo de la mujer para dañar su autoestima, como ¿Eres gorda, fea, flaca, grande, enana o no sirves para nada o estás loca? La violencia sexual es acceder sexualmente de manera violenta o impositiva al cuerpo de la mujer. El acoso sexual se refiere a las prácticas de insistencia, solicitudes de naturaleza sexual, hostigamiento, persecución, piropos, etc. La violencia doméstica es en donde a la mujer le hacen sentir menos por ser ama de casa o le dejan todos los oficios del hogar y es percibida como una máquina para hacer aseo y no como persona. Esta violencia se presenta por personas que conviven generalmente juntas bajo el mismo techo. También tenemos la violencia económica, que es la privación intencionada de recursos económicos a la mujer con el fin de tener el control sobre ella y sobre sus decisiones. Esta información que nos acaba de brindar la psicóloga Natalia es muy importante porque en muchos casos desconocemos este tipo de maltratos que lamentablemente las mujeres son más vulnerables de sufrirlo. Ahora vamos a escuchar la opinión de María Ángel Bolívar, una de las participantes de Empoderando a las de la 80, quien nos contará qué aprendió sobre los tipos de violencia basadas en género. En este proyecto yo aprendí todo lo relacionado con la violencia de género, que se puede presentar de manera física, psicológica, verbal. Aprendí también cuáles son los métodos de ayuda, a dónde puedo llamar en caso de emergencias. Aprendimos cuáles son los ambientes donde se da más frecuentemente, cómo podemos actuar y cuándo deberíamos identificar esas ocasiones. Muchas gracias por tu aporte María Ángel, pero hay algo que me genera mucha curiosidad y esta pregunta es para la psicóloga. ¿Cuáles son los tipos de violencia basadas en géneros más comunes o que las personas conocen más? Los tipos de violencia más conocidos o más fáciles de detectar son el maltrato físico y sexual, pues son más evidentes. Sin embargo, se está generando mucha pedagogía y conciencia sobre las demás formas de violencia, porque es muy triste escuchar a algunas mujeres que dicen, él no me pega, él cumple con todo lo de la casa, pero no pueden trabajar, su opinión y sus emociones son invisibilizadas, o cuando les dicen que están siendo maltratadas verbalmente por los gritos y los insultos, muchas personas lo toman como parte del carácter o de la personalidad, cuando en realidad estamos tratando a un maltratador que cada vez más se va a salir de control, hasta llegar al maltrato físico o sexual y lamentablemente terminan en feminicidio. Por esto, mujeres, prendamos las alarmas a los primeros signos de violencia, busquemos ayuda, dejemos el miedo, siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos, y para eso es este proyecto, para que nos empoderemos de nuestras vidas y no dejemos que otras personas decidan por nosotros. Natalia lo acabas de decir, socialmente aceptamos, o mejor dicho, normalizamos los otros tipos de violencia de género, como el verbal, el psicológico, hasta en parte se ha normalizado la violencia sexual, cuando se realizan piropos a las mujeres y se cree que son muy hombres cuando lo hacen, desconociendo que esto es acoso sexual. Y ahora el turno es para el Box Pop. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alexander Echavarría, tengo 39 años. Al hablar de los diferentes tipos de violencias basadas en género o maltrato a la mujer, ¿cuál considera usted que es el maltrato que más sufren las mujeres? El maltrato que más sufren las mujeres hoy en día es el maltrato psicológico y verbal. ¿Y cómo cree que se puede mejorar o prevenir esta situación? Esta situación se puede prevenir y mejorar a través del diálogo y a través de alguna terapia, un profesional, psicológico. ¡Qué bien, Alexander! Agradecemos mucho tu participación y te invitamos a seguir de cerca el proyecto de Empoderando a las de la 80. Regresamos a nuestro estudio con la psicóloga Natalia. ¿Actualmente cómo percibes la educación sobre las violencias basadas en género? Lamentablemente aún falta mucha conciencia tanto en hombres como en mujeres. Es importante replantear cómo estamos educando a nuestros niños y niñas. ¿Realmente hay una igualdad de condiciones o seguimos clasificando los juguetes, los colores, las labores del hogar, las profesiones en género masculino y femenino? ¿Le estamos diciendo a las niñas que el fútbol es para niños o simplemente estamos dejando que nuestros niños y niñas tomen decisiones basadas en sus gustos y preferencias? ¿Le estamos enseñando a los niños y adolescentes que las niñas y mujeres no se violan, no se insiste cuando dicen no, no se miran sexualmente por cómo están vestidas? La verdadera pedagogía para prevenir las violencias basadas en género empiezan en el hogar, cuando todos los miembros de la familia cocinan, lavan su ropa, mejor dicho. Son adultos funcionales y reconocen el rol de la mujer desde sus capacidades. Qué bueno que desde Empoderando a las de la 80 se crean estos espacios de reflexión, de tejido social y sobre todo de prevención de violencias basadas en género para que las mujeres de nuestro corregimiento se empoderen de sus vidas y lleguemos a violencia cero. Natalia, ¿cuál es tu invitación a las mujeres y a los hombres que nos escuchan? Mi invitación es a seguir formándose en temas de violencia basadas en género, a hacer apoyo para aquellas mujeres que son víctimas de esos maltratos y a denunciar. Y a los hombres los invito a respetar la vida de las mujeres, a que sean un apoyo y no una carga. Si se ha identificado con una de estas violencias, pida ayuda psicológica. Nunca es tarde para cambiar y hacer las cosas mejor. Ahora seguimos con Yaneth Hurtado, una participante de Empoderando a las de la 80. ¿Quién nos dará su opinión sobre este proyecto y por qué es importante? Son muchos los aprendizajes y las reflexiones que me deja este maravilloso proceso de Empoderando a las de la 80. Sin duda es necesario reconocer el contexto y lo que ocurre en nuestro territorio, en el corregimiento de San Antonio de Prado. Aprendí a reconocer los tipos de violencia basadas en género, pero también la necesidad prioritaria, no solo de acompañar a otras mujeres, de trascender nuestro espacio, el espacio que nos rodea, en el que habitamos, desde lo laboral, desde lo académico, desde nuestro hogar especialmente, y cultivar desde los niños y las niñas esa equidad de género, para cuando alguien sea vulnerada y maltratada, se logre la efectiva activación de ruta. Es importante el proyecto porque permite, hoy más que nunca, fortalecer esas inérgicas de trabajo como mujeres y erradicar las violencias basadas en género a través del empoderamiento, generando juntanza, espacios de solidaridad, de escucha y de acompañamiento. Muchas gracias, Yanet, por participar en este espacio. También agradecemos a la psicóloga Natalia Salazar por acompañarnos en este espacio de Empoderando a las de la 80. Si en este momento una mujer nos está escuchando y quiere tener más información, ¿dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar a la línea telefónica y WhatsApp 304-289-0104, en donde tendré el placer de atenderlas. Esto es Empoderando a las de la 80 y los esperamos en el próximo espacio. ¡Chao, chao!